¡Buenos días! ¡Buenos días! Poneme un poquito a la marianita, poneme un poquito. ¡Vamos todo el mundo! Y en el Arlanque ya mandamos un saludo a Gustavo Roda desde Australia. Allá está en Australia con los canguros. Gustavo, un abrazo grande para vos y para todos los uruguayos que están allá en Australia mirándonos. Muchísima gente. Todos los días no veo Gustavo de Australia. Todos los días allá en Australia, ¿qué lo tiró, eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por vernos. Monte, una pregunta. Sí, dígame, dígame. Usted recién, ¿no? Dígalo. Mientras estaba saliendo Nadia, ¿se estaba grabando videítos? Hice un video, hice un video. ¿Y qué? Porque yo lo estaba mirando, ¿no? Sí. Estábamos con Cuca acá mirándolo detenidamente. Y decimos, y dijimos con Cuca, pero ¿y en qué baile, en qué cumpleaños está Monte haciendo esas cosas? Porque digo, tengo que hacer algún video. Claro. ¿Y entonces? Y entonces hago, y después lo mismo, pero no puede ser tampado, me digo conmigo. Ahí te amo. Porque este que hice es como para decirle, mijo, venga, venga. Pero ¿qué hacía? Usted se miraba en el teléfono y ¿qué hacía? Y siempre digo lo mismo. Oh, se viene la noticia. Pero yo se me ocurre otra cosa. Monte, usted entiende que nosotros con Cuca lo mirábamos y decíamos, esta persona no está bien. A esta persona le está fallando algo. Claro. Haciendo y te diste cuenta. Y después de decir eso, el tercer comentario, dijeron, esta persona es igual que nosotros. Claro. Estamos parecidos. Porque vamos a ser realistas. Es verdad. Vamos todos. Entra algunos de ahí que se botean todos para... No, no quiero decir nombres, pero un poco, una lucida. A mí no se sienta bien. Es que me botean, me botean. Ay, lo amamos así con té. ¿Qué va a ser? Bueno, lo habíamos dicho cuando estábamos en Qatar y nadie nos dio pelota. ¿Qué? Hay posibilidades de que Marcelo Bielsa sea director técnico de la secundaria. Vamos, con la vega. Y todo el mundo, ah, que vos, ay, Montenegro, no le den bola, no le den bola. Yo lo había dicho. Ay, no. La U se reunió con Marcelo Bielsa y es una opción firme para técnico. El entrenador argentino es uno del hombre que se maneja de ver encarar la clasificación del Mundial. ¿Sabe cuánto le pidió Bielsa a México? No. Dígalo. Dígalo. Por año. ¿Por año? Tira un número. Cuatro millones de dólares. Por dos. Ocho. Ochoa. Ocho. Lo matás vos. Ocho le pidió a México. ¿Te das cuenta vos? Si nos hace un cincuenta. Ya está, cuatro. Estamos en cuatro. Lo que sería duplicar lo que percibía el cuerpo técnico de Tabal. Estuvo bien lo que dijo. Bueno, pero México. Pero en México, ¿él está viviendo acá o no está viviendo acá? Claro. Y bueno, le gusta mucho estar acá. Entonces. Para mí, Montenegro. Montenegro. Otro mercado, otro poder adquisitivo, ¿no? Claro, hay que conquistarlo con el lugar. Claro. Con que tenemos... No, pero con eso ya está conquistado. Vos le ofrecés. Más. Más del lugar. Yo. Del autóctono. Yo qué sé. Vos le mostrás a Bielsa, Ramírez, Cancún, te dice Ramírez. Ramírez. Porque está el Parque Rodríguez. Allá no hay Parque Rodríguez. Claro. Tienes carnaval ahí al pasado, papá. El cárte dulce de leche. El tránsito en el DF con el tránsito... No, no. No, no se compara. No se compara. Tiene el Parque Rodríguez, tiene la Escuela Osamba ahí los domingos. Dos bicochos. Tomarte el bondi como se lo tomó. ¿Se acuerdan de esa imagen? En el aeropuerto. ¿Sabes lo que pasó ese día? No, a ver, a ver, cuente, cuente. Bielsa se iba con la mujer a España. ¿Qué día? El mismo día o al otro día que nos fuimos nosotros al Mundial, se iba Bielsa, se tomaba el avión con la mujer a España. No me pregunten qué pasó, pero Bielsa se volvió y se volvió solo y tomó el ómnibus en la puerta del aeropuerto y se volvió para su casa. ¿Le peleó con la señora? No sé. La verdad que hubo... Habían quedado los pies sin hacer y volvió. Claro. Se olvidó de apagar la llave de helado. Los llamaron y dijeron, se fue Cuca. Y ahí volvió. Está la foto. Está la foto de Bielsa tomándose el bondi en la puerta del aeropuerto. Se olvidó de ensufar el calefón también. Ah, puede haber... Puede haber sido eso. Y otra que hizo, que fue la... Estaba... Se estaba haciendo. ¿Fue en radio? El uno, el dos se estaba haciendo. Ay, por favor. Y estaba así, 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 y se metió para la radio, o sea, no, FM, en la rambla. Es verdad. Y se pudo usar un baño, y era Marcelo Díez, así, entró a ese baño, entró al baño y después al baño ese lo bautizaron Baño Marcelo Díez. No, no. Y vas a la radio, dice Baño Marcelo Díez. Ay, qué horror. Qué gracia. Y nada, está bueno, está bueno. Y sí. Además, yo creo que podemos estar bien bielsa para la selección, porque hay que estar loco para agarrar a Uruguay. ¿A usted le pasó eso de entrar, de estar haciéndose el dos y... Ay, no. Entrar en el baño del bar de acá de la esquina. Entro, estaba haciendo el dos, y ahora se llama Baño Montelongo. Dice, Montelongo, no entres más, hijo, dejaste... Ay, no, juicio, Monté. Bueno, a mí no me gusta mucho esto del técnico argentino, porque realmente no conocen la idiosincrasia del fútbol uruguayo. ¿Te das cuenta? Mirá si después Uruguay gana por jugar bien. Es una decepción para todos. No, no me sirve, no me sirve. Poneme a un Carlos, yo qué sé, un Carlos Manta, poneme al otro que dijiste vos. El plan al túnel. Claro. Rivas, que está... ¿Saben qué selección dirige? Rivas. ¿Qué? La selección de Gibraltar. ¿Sabían? Claro, hace tiempo, ya hace bañares. Qué divino lugar. Sí. Re cómodo, me hace varias complicaciones acá. Sí, me voy a venir para acá, dice que me puté en todo. A que Jocas digan, en este momento, ahora... Bueno, ayer votaron juntos Cabildo Abierto y el Frente Amplio. Peri. Y el Peri, votaron juntos la prórroga para la cuestión de la reforma a la jubilación. El presidente tiene una calentura. Ay, ¿está de contento? Ay, está de contento. No sabés lo que está de contento. Pero lo notorio y lo increíble es que hayan votado el Frente y Cabildo Abierto. ¿Oíste lo que dijo Manini después? ¿Qué dijo? Lo que más me molesta es tener que haber votado con gente de ideología sesentista y elementos subversivos afiliados a las ideas astori-vergaristas, promotores de la ideología de género LGTBIHKRC, que incentivan a nuestros niños varones a jugar con muñecas y a las nenas con revólver? Ay, por favor. Veo que Cabildo Abierto lo que está haciendo es negociando otras cosas, ¿no? A través de esto. Sí, dígame. Ay, no tengo otra película. Perdón, perdón. No, que Cabildo Abierto a través de esta carta está negociando otras cosas, como por ejemplo lo que es la presión domiciliaria para los mayores de 65. Ah, que quiere que salgan los muchachos. Exacto. Oh, claro. Figuritas de cambio se dice. Y bueno, sí, era algo que Cabildo Abierto tenía como negociar. ¿Cómo me das esto? Claro, tiene ahí que negociar. Tiene la presión de todo el jardín. Ahora, la presión domiciliaria tiene que estar siempre ahí haciendo guardia uno o dos policías, por lo menos, ¿no? Es buenísimo. Hay uno ahí presión domiciliaria y dos milínicos en la puerta todo el día. Y entraría, o sea, lo que ellos piden es que además entre para las personas que están presos de mayores de 65 por delitos de humanos. Claro, para los que están en Domingo Arena. Exactamente. Bueno, la calle visitó clase turista en avión de regreso al país y fue aplaudido por los presentes. Se venía de la cumbre que hubo en República Dominicana y entonces él tenía la clase, primera clase como presidente, pero fue hasta la clase turista y la gente lo vacionó. ¿A quién fue? Por la humildad, ¿te das cuenta? No, ¿sabés a qué fue? Fue al baño de turista porque estaba ocupado el de primera clase. No, ¿en serio? No me digáis. Qué tristeza más grande. No, que se asomó justo porque pasó una gran turbulencia. Entonces él después fue a tranquilizar a todos. Claro, ¿y qué les dijo? Y les dijo, las nubes pasan, pero la de un queda, tranquilo. Anda volando el cuquito, anda volando. La verdad que rayó alto con esto. Y humildad, porque con toda humildad. Porque él dijo después, por supuesto que no fui a clase turista pensando que me iban a aplaudir. Es más, fui de casualidad y vi que aplaudían, pensé que se había perdido un niño. Este buen intenso episodio entre Diles de Rocha. Un tenso episodio desde el martes en la sesión de la Junta Departamental de Rocha que involucró un señalamiento por un sopapo en la nuca. ¡No! Es buenísimo. ¡No! Sopapo es excelente. Un sopapo en la nuca se dieron. Una denuncia de agresión y a un edil que, según otros, señalaron, tomaba whisky en medio del intercambio. ¡No! Mientras se daban sopapos, el otro... El tema de discusión era la construcción de la terminal de Omnibus del Escano. Bueno, eso de tomar whisky en las cámaras es famoso. Acá también en el Parlamento siempre fue famoso que tenían una tetera, ¿se acuerdan? Una tetera y decían que tomaban té y era que guay adentro. Más viejo que el agujero del mate. Y parece que los incidentes saben cómo se iniciaron, ¿no? No. ¿Cómo? Cuando la oposición se generó una gran indignación en la oposición cuando un edil del oficialismo aparentemente estaba tomando whisky en plena sesión y no había convidado a los... Dice que la próxima reunión ya directamente no la van a hacer más en la Junta. No, no. La hacen ahí en la whiskería de ahí del pago. En el lado rojo, dice que va a ser. No. Vamos para el lado rojo. ¿Qué? ¿Qué tema tratamos vos? La de cachote. Qué horrible, mon. Es increíble, es increíble. Sí, señoras y señores, y me voy con una noticia que va a conmover al mundo. A ver. ¿El chavo del ocho? ¿Yo? La hija menor del Kiko abrió una cuenta de OnlyFans y vende imágenes eróticas. Imágenes eróticas. Todo el mundo se abre una cosa lesa. En cualquier momento abro y está el cholo con... ¿Qué está esperando? ¿Dónde usted? Está el cholo con la cámara ahí, atrás de la cámara. Desnudo, pero atrás de la cámara. Como un desnudo artístico. Claro. Cholo, no vayas a hacer esas cosas, cholo. Mirá que se me cae un ídolo. Sin el tripo, de cholo. Vanessa Villagrán, de 40 años, es la menor de los seis hijos del comediente mexicano Carlos Villagrán. Conocido en todo el americano por su personaje, el equipo, en la serie de Chavo del Ocho. La mujer, que es actriz, la hija, abrió una cuenta en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, en la que publicó 49 fotos y 6 videos. Mira. Yo no vi nada, ninguna foto ni nada, porque yo no miro esas páginas, pero por lo que me contó un amigo, se podría decir que la muchacha tiene los cachetes del padre. ¡Monte! Incluso más, incluso más. Parece que lo de los cachetes están así. Mirá, Marilas. Ay, 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 tatira. Vos que hacés de chilindrina. Parece que lo de los cachetes están así. No estoy mirando para ningún lado. Juicio. Parece que lo de los cachetes están así, que en México muchos ya le están diciendo a la muchacha, la chava del siete. Aunque sea hija del chico, que no tiene nada que ver. Yo no puedo creer. Es infantil. Es una cosa. Es una perdura el chiste. Ahí va. Que viva la vida. Que viva el amor. Que viva la música. Que es ayunos informales. Ay, Dios. Y que viva la línea en Yuta, eh.